Hola, ¿cómo están? Les saluda Cindy Regidor, nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso con ustedes la próxima semana. Gracias por acompañarnos en esta noche en una edición patrocinada por Café Selecto a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 259 mil suscriptores. Nosotros continuamos demandando que cese el estado policial en Nicaragua y que se restablezcan las libertades civiles. Nos unimos a la demanda de liberación de más de 100 presos políticos, que se suspenda el asedio policial que mantiene casa por cárcel a decenas de ciudadanos en todo el país. Exigimos respeto a la prensa independiente y nos unimos a la demanda de que regresen al país los organismos internacionales de derechos humanos para constatar in situ la persistencia de la crisis sociopolítica y que puedan crear condiciones para el retorno de decenas de miles de exiliados. Este martes 2 de marzo se inició la vacunación contra el COVID-19 bajo condiciones de secretismo. La semana anterior, la vicepresidenta Rosario Murillo había informado sobre la llegada de la vacuna Sputnik, dosis donadas por Rusia sin precisar la cantidad. La vicemandataria informó sobre otro lote que llegará el 6 de marzo de 200 mil dosis donadas por el gobierno de la India y otro lote de 135 mil dosis donadas a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. Pero no dijo nada sobre el plan de vacunación. Las primeras personas se vacunaron este martes, pero la ciudadanía solo pudo ver la noticia a través del filtro de los medios oficialistas, los únicos que tuvieron acceso al acto que como de costumbre estuvo cargado del culto a la personalidad hacia la pareja presidencial. Los funcionarios del gobierno ni siquiera pudieron contestar la pregunta de cuántas personas vacunarían durante esa jornada. Al parecer la única autorizada para brindar la descueta información es Murillo, que ha dicho que los pacientes con enfermedades crónicas serán los primeros en vacunarse. Hoy miércoles los funcionarios del MinSA informaron de un calendario con algunas fechas próximas y sitios de vacunación, así como detalles de quienes no serán vacunados según las especificaciones propias de las vacunas. Pero sigue siendo información incompleta que no se acerca ni a un esquema ni a un plan de vacunación nacional con los lineamientos sugeridos por la Organización Panamericana de la Salud. Eso es todo lo que sabemos de la etapa de vacunación para combatir la pandemia de coronavirus, etapa a la que Nicaragua llega de último en la región centroamericana. No se le ha presentado a la ciudadanía un plan o campaña de vacunación con grupos prioritarios, logística y cronograma. No se sabe de cuántas dosis dispondremos durante todo el año, cuántas son donadas y cuántas compradas y a qué costo. Tampoco hubo en el país un acto oficial con fotos o videos para informar sobre el arribo de las primeras dosis al país. Una noticia que debiera ser esperanzadora tras los estragos producidos por una crisis sanitaria sin precedentes a nivel mundial ha sido empañada por el secretismo del gobierno Ortega Murillo. No extraña este manejo gubernamental opaco que ha sido recurrente desde que inició la pandemia en marzo de 2020. A diferencia de casi todos los países del hemisferio, el gobierno nunca dio cifras importantes para conocer el comportamiento de la pandemia. Nunca supimos cantidad de pruebas COVID realizadas. No sabemos con certeza cuántas personas se han contagiado con el virus ni cuántas fallecieron a causa del mismo. El gobierno de Nicaragua presenta a duras penas cifras de casos positivos y de muertes que son poco creíbles para la ciudadanía y los organismos internacionales. Los más de 6 mil contagios y 173 fallecidos del Ministerio de Salud contrastan con los más de 13 mil casos positivos que ha logrado registrar el Independiente Observatorio Ciudadano y con los más de 7 mil fallecidos reflejados en el exceso de mortalidad del país durante el último año. El secretismo con que se ha manejado un asunto de salud pública de esta envergadura refleja un desdén e infantilización de la ciudadanía desde el poder que piensa que no le debe mayores explicaciones a los nicaragüenses. Esa nueva muestra de desprecio del gobierno impacta directamente a la población, sobre todo en medio de la desinformación y las campañas antivacunas. La falta de información oficial genera aún mayor desconfianza máxime tras el énfasis que la vicepresidenta ha hecho sobre la voluntariedad de la vacuna. Los gobernantes son funcionarios públicos que deben servir y cuya obligación es rendir cuentas a la población. Tras más de una década de esa política oficial de ocultamiento de información pública, no podemos normalizar esa falta de respeto hacia el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública. Y a propósito de la vacunación contra el COVID-19 en Nicaragua, esta noche conversaremos con los doctores Leonel Arguello y Álvaro Ramírez. Hablaremos con Hugo Brenes y William Balmaceda, dos excarcelados políticos que lidian con la persecución tras su salida de prisión. También conversaremos con Alejandra Centeno, Edwin Carcache y Rodrigo Espinosa, jóvenes autoconvocados de la rebelión de abril de 2018, sobre dónde está hoy el movimiento estudiantil. Les presentaremos la historia de Melisa Chamorro, la publicista nica estadounidense, autora de uno de los anuncios presentados durante la última edición del Super Bowl. También tendremos la caricatura animada y comentada por nuestro caricaturista Pedro Javier Molina. Empecemos con el reporte de las noticias del día. En el segundo día de vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud dio a conocer algunos de los detalles sobre el proceso de vacunación contra el coronavirus, pero sigue callando sobre el plan de inmunización contra la pandemia. A través del sitio web, el 19 digital, la ministra de Salud Marta Reyes indicó algunos lugares y condiciones sobre la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V, que se está utilizando en Nicaragua. La ministra Marta Reyes dijo que la vacuna solo se aplicará a personas mayores de 18 años, pues esta y las demás vacunas tienen una edad límite. Además, señaló que 21 días después de la primera dosis debe aplicarse una segunda, para que ésta alcance un nivel de efectividad superior al 90%. Aseguró que este dato lo han dejado claro a las personas que ya se vacunaron. La titular del Ministerio de Salud también señaló que, como toda vacuna, la Sputnik V puede causar reacciones esperadas como dolor en el lugar de la aplicación, síntomas respiratorios similares a los de una gripe común y fiebre. Sin embargo, cayó sobre el documento de consentimiento con el cual el régimen pretende eximirse de responsabilidades por los efectos secundarios de la vacuna. En declaraciones al oficialista Canal 4, el secretario general del MINSA, Carlos Sáenz, dio a conocer parte del calendario de vacunación, apuntando que la jornada continuará este jueves en el Hospital Cruz Azul y la Clínica Médica Previsional Flor de Saconjoche de Chinandega. Este viernes seguirá en los hospitales Lenín Fonseca Militar y Salud Integral, y el sábado 6 de marzo será en el Hospital Lenín Fonseca Militar y Monte España. El Ministerio de Salud incluyó en el procedimiento de vacunación contra la COVID-19 la firma de un documento de consentimiento en el que se exime al MINSA de cualquier responsabilidad, una acción violatoria a los derechos de los nicaragüenses según los médicos del Comité Científico Multidisciplinario. Los doctores aclararon que la existencia de este tipo de documento es correcta, ya que en cualquier procedimiento médico la persona debe ser consciente de qué se le realizará o qué se le aplicará y cuáles son las posibles consecuencias y los beneficios. Sin embargo, enfatizan que el paciente jamás debe dar su consentimiento a negligencias médicas. El documento de consentimiento, lejos de darle confianza a la población para que acuda a vacunarse, estaría provocando rechazo y desconfianza porque sugiere que la vacuna no es segura. La vicepresidenta Rosario Murillo ha insistido sobre el carácter voluntario de la vacunación contra la COVID-19, pero los médicos del Comité Científico Multidisciplinario recuerdan que en cualquier caso ninguna vacuna puede ser aplicada de forma obligatoria. Familiares de los presos políticos que continúan en las cárceles del régimen demandan a la oposición que alce la voz por su liberación, como una de las condiciones para las elecciones generales previstas para noviembre de 2021. Los familiares exigen a las fuerzas opositoras que asuman el compromiso público de demandar la libertad de todos los presos políticos, que los tomen en cuenta y que se unan para vencer a la dictadura de Daniel Ortega. Estamos tocando las puertas de todas las organizaciones de la oposición, de todos los precandidatos a la presidencia para que hagan más por exigir la liberación de nuestros hijos. Demandó la dirigente del grupo Secuestrados Políticos Unidos, Marto Villa, madre del preso político Marvin Castellón, quien lleva casi 20 meses como reo de conciencia. Según Marto Villa, solamente la Unidad Nacional Azul y Blanco ha aceptado la demanda de la organización y aún no reciben respuestas de la Alianza Ciudadana. El Partido Unión Demócrata Cristiana presentó este miércoles un decálogo con los principios que exhortan a retomar a los aspirantes presidenciales de la oposición. Entre los principios expuestos por este partido político está el derecho a tener una constitución nacida de un consenso nacional que represente una verdadera democracia. El presidente de la Unión Demócrata Cristiana, Francisco Delgadillo, afirma que ven con preocupación la prioridad que se le está dando al lanzamiento de candidaturas presidenciales sin que los aspirantes presenten propuestas claras a los ciudadanos. Primero hay que formular un proyecto con visión de nación donde nosotros proponemos que estos puntos sean vistos por lo menos por la oposición para luego decir o decidir quién va a ser el candidato que va a llevar a cabo un proyecto con visión de nación. Francisco Delgadillo no aclaró si su partido político tiene pretensiones electorales de cara a los comicios de noviembre de 2021 que siguen sin convocarse. En Nicaragua se vive bajo la percepción de que existe una indiferencia de parte de la ciudadanía frente al estado policial de facto impuesto por el régimen de Daniel Ortega. Me invitamos a leer en nuestro sitio web confidencial.com.ni el reportaje En Nicaragua nada está normal aunque el régimen intenta que el país lo olvide, en el que se analiza la forma en que los ciudadanos lidian con la represión. Esas son algunas de las noticias que tuvieron mayor impacto en este día. La vacunación contra el coronavirus empezó en Nicaragua en medio del hermetismo oficial y sin el anuncio de una campaña de inoculación. Entrevistamos a los doctores Leonel Arguello y Álvaro Ramírez para conocer sus criterios como epidemiólogos. Gracias doctores por esta entrevista. ¿Puede un país empezar una campaña de vacunación sin tener un plan detallado o al menos sin haberlo presentado antes a la población, doctor Arguello? No, es imposible, ¿verdad? Siempre hay un plan de vacunación. Aquí mismo en Nicaragua todo el mundo recuerda que cuando va a haber una jornada de vacunación se dice previamente, se explica qué es lo que se va a hacer. Ya estamos acostumbrados a esto. Es primera vez en la historia que yo observo una jornada, si le podemos llamar así, de vacunación que no tiene información previa del todo. Para obtener una buena participación comunitaria, una buena cobertura, que la gente esté informada dónde están los puestos de vacunación, cuántos puestos de vacunación hay en todo el país. Esa información se tiene que dar por completo y eso va a garantizar que la cobertura de vacunación sea del más alto nivel. Cuando no hay esa educación comunitaria, cuando no hay ese uso de los medios apropiados para informar a la población, pues dónde va a ir la gente a obtener su vacuna y cómo se va a hacer. En otros países se priorizan el grupo de edad entre los mayores de 70, 80 años y si así se va bajando, la gente que tiene más riesgo y se organiza bien con las unidades de salud. Ahorita no saber dónde vamos es como ir navegando sin ningún plan y realmente no se va a saber qué cobertura vamos a tener al final. Pero ¿cuáles son los parámetros básicos que debe tener todo plan o jornada de vacunación? ¿Cómo ha sido, doctor Arguello, la experiencia en Nicaragua con otras epidemias en el pasado? Desde los 80 comenzamos a hacer lo que se llamaban las jornadas populares de salud y eran las jornadas de vacunación. En esas jornadas de vacunación vos preparabas una serie de cosas. Por supuesto, el plan de vacunación te incluye todo lo que es la logística y el presupuesto, cómo vamos a hacer la campaña educativa y más en esta ocasión donde hay una un movimiento fuerte de antivacunas. Más de 70 millones de personas están siguiendo a estos grupos antivacunas. En Nicaragua también hay que le llega que no tiene nada que ver con la realidad, pues que es totalmente falso. Entonces vos necesitas tener en primer lugar tu plan que debe ser público. Todavía no tenemos ningún plan público aquí y el plan en síntesis debe decir a qué población va dirigida. En qué momento vas a tocar esa población porque la podés segmentar o la podés escalonar. ¿Por qué razón es importante vacunar? Y en este caso yo quiero insistir, la vacunación es un asunto de carácter urgente. Tienes que hacer un censo o tienes que identificar a esas personas y a partir de ahí citarlas, porque esto no es una vacunación normal. La tenés que citar porque si los centros de vacunación se convierten entonces en fuente de contagio, vamos para atrás. Por lo tanto, tenés que buscar espacios grandes, espacios abiertos. Pensemos 100 personas que tenés que vacunar, que vas a vacunar ese día 100 personas. Necesitas un espacio por lo menos de 200 metros cuadrados o más grande y que esté ventilado, donde la gente pueda estar haciendo fila a dos metros de distancia o tres brazos de distancia entre persona y persona y después que cuando lo vacuné tiene que esperar media hora ahí sentado. Entonces te imaginas dónde vas a tener, dónde vas a tener, 30 personas a media hora esperando ahí mientras el resto se va vacunando. O sea, esta es una logística bastante importante. Claro, es fácil cuando la haces dentro de el hospital, pero si a ese ritmo vas vacunando, nunca vas a alcanzar la cobertura realmente que necesitas. Las autoridades del MinSA brindaron nueva información esta mañana. Vieron a conocer un calendario con algunas fechas próximas de vacunación y los lugares donde van a estar vacunando. Y la ministra de Salud mencionó la especificación de edades, quiénes podrían vacunarse y quiénes no podrán vacunarse de acuerdo al tipo de vacuna. ¿Es esto de alguna manera un esquema o un plan de vacunación? Hace unos minutos nos dimos cuenta que el Ministerio de Salud presentó una información adicional de las vacunas que no se había dado el día de ayer a pesar de que fue la inauguración y efectivamente están planteando de que son dos dosis con 21 días de diferencia entre una y otra que va a ser nada más para la población mayor de 18 años que no se va a aplicar en embarazadas, madres lactantes ni en personas que tengan una infección en este momento o que tengan fiebre o que estén con una enfermedad crónica descompensada. También hablan de que van a seguir vacunando en los hospitales, lo que significa que a ese ritmo vamos demasiado lento, a menos que no tengan suficientes vacunas. Pero lo ideal sería saber cuántas vacunas tienen en este momento y cuántas son las que van a aplicar, ¿verdad? Y todo el plan completo porque no existe todavía un plan de vacunación. Esta es una información adicional que hay, pero no es un plan de vacunación. Recordemos que van a venir 335 mil vacunas de la India y de COVAX, de la OMS y básicamente estás hablando que tendríamos que poner alrededor de 11 mil vacunas diarias. Hay que estar organizado para esto. Doctor Ramírez, para usted, ¿cuál debería ser esa población priorizada? La vicepresidenta y las autoridades de salud han dicho que los pacientes crónicos van a ser ese primer grupo y empezaron ya esta semana, pero además de ellos, ¿qué otras poblaciones deberían ser priorizadas y de qué manera? Bueno, la priorización depende de la cantidad de vacunas disponibles. Si la cantidad de vacunas disponibles cubre largos volúmenes de población, pues va a incluir poblaciones mayores de 60 y 70, que son la gente que está a más riesgo también, aunque no tengan otras enfermedades coexistentes, más riesgo de presentar los cuadros severos, complicaciones, terminar entubados en una unidad de cuidado intensivo hospitalizado. Esos son los que consumen más recursos. Luego, uno va bajando gradualmente, pero realmente una de las cosas que, y en esto yo creo que Leonel va a estar de acuerdo conmigo, hemos observado es que Nicaragua, desde los años 80 y 90, ha sido el país que tiene mayor número de gente formada en salud pública. Tenía una historia, a través de los años, de programas de salud pública, de programas de vacunación, de jornadas de vacunación, de paracetación, atención comunitaria. O sea, la historia de salud pública que nosotros tenemos en abordaje de emergencias, como se hizo cuando el cólera, cuando el sarampión, final de los 90, Leonel, vos estabas a cargo de esa preparación del sarampión. Yo estuve a cargo de la epidemia del cólera y todo lo que se tenía que hacer en preparación y educación comunitaria. Todo eso ha pasado al olvido. De pronto, nos encontramos que entra una epidemia tan seria de interés internacional, como es el COVID, y que Nicaragua ni siquiera reporta diariamente a la OPS números de casos, no reporta a ningunos eventos, y no hay reporte de números de diagnóstico, de pruebas de laboratorio hechas en Nicaragua durante todo este tiempo de la pandemia. O sea, los registros siguen en cero a nivel internacional. Nicaragua es el único país que no está cumpliendo con las reglas de salud pública internacional. Y ahora, que viene el programa de vacunación, pues pareciera que simplemente es como sentarse a repartir confites y que la gente venga y llegue sin tener en consideración todo lo que Leonel ha mencionado. Pareciera como que no hay salubristas, como que no hay epidemiólogos, como que no hay gente que ha sido preparada cuando Nicaragua Nicaragua era en Centroamérica el país con el mayor número de salubristas entrenados desde los años 80. Ayer salió de las entrevistas que hicieron de los medios oficiales un señor que agradece a Dios y agradece al presidente y a la vicepresidenta porque le están dando la oportunidad de la vacuna. Aprovecho para decir que la vacuna debe ser gratuita, debe ser voluntaria y es un derecho humano. Y luego comienza a decir que qué bueno que la están poniendo porque él vio morir varia gente, pues varios amigos de ellos murieron de COVID-19. O sea, ese individuo te está diciendo la magnitud del problema y obviamente se está vacunando porque el problema es grande. Si no, no tendría sentido vacunarse en este país, ni mucho menos gastar los millones de dólares que se dicen que se van a gastar para poner una vacuna. Volviendo al tema de las capacidades instaladas, ambos han hablado de las experiencias en el pasado. Doctor Ramírez, ¿usted qué sabe sobre esa capacidad instalada? ¿Continúa en el país? ¿El gobierno podría hacer uso de ella en este momento para llevar a cabo una vacunación pronta como la que demanda una pandemia como la que estamos viendo? ¿Qué ritmo podría alcanzarse? Aparentemente la vacuna que se está usando en este momento es la vacuna soviética, la Sputnik, que puede ser manejada en la red de frío instalada en el país. De manera que no necesita una refrigeración especial, como en el caso de la vacuna de Pfizer o la vacuna moderna, que son ARN. Y entonces, esta vacuna sí se puede distribuir y se puede manejar con cierto control de la red de frío ya preexistente en Nicaragua. No sabemos si el mantenimiento de la red de frío es óptimo, si sigue siendo los estándares que se usaban antes, todavía en los 80 y los 90. Pero bueno, asumamos de que la red de frío existente es suficientemente capaz de mantener la distribución y la aplicación de la vacuna. Entonces, eso sería un punto a considerar. El otro punto a considerar es que aparentemente, y esto hay algunos documentos circulando en las redes, pero que se le obliga a la gente a firmar un documento donde se exonera el gobierno de cualquier efecto secundario. No hay ningún país del mundo, ni ninguna firma farmacéutica que pueda obligar a la gente a firmar un documento de exoneración de consecuencias, porque cualquier efecto en el herido humano tiene que ser alguien responsable de eso. Eso de que te pongan que exonere, eso no tiene ninguna validez legal. De hecho, aquí a los médicos que enjuiciaron, eso nunca se tomó como una prueba válida para poder disminuir, digamos, la acusación que tenía el médico. Menos en el Estado, por supuesto, si el gobierno es responsable de la salud de cada nicaragüense en este país. Por lo tanto, eso no tiene sentido y no es parte de lo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento en el cual vos firmás, después de que recibís la orientación sobre el tipo de procedimiento que te van a hacer, cuál es el beneficio, cuáles son los riesgos, qué va a suceder durante el proceso, qué va a suceder después del proceso, cuál es el seguimiento que te tienen que dar. Y obviamente eso tiene que ser antes, no en el momento que te van a poner la vacuna. Y además de eso, le tenés que entregar un panfleto o un documento educativo para que la gente pueda leerlo con calma y digerirlo. La vacuna rusa es segura, lo que es inseguro, lo que te causa inestabilidad es lo que dice Álvaro, ¿verdad? O sea, ¿cómo me vas a decir? Mira, aquí te doy esto, pero no te va a funcionar, o no te puede funcionar, o yo no soy responsable de lo que te estoy dando. Eso no puedes hacerlo, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, ese mensaje, a lo mejor no lo hicieron intencionalmente, pero ese mensaje más bien manda un mensaje de inseguridad a la gente. Y a eso hay que sumarle que la vicepresidenta Rosario Murillo también ha hecho mucho énfasis en el tema de la no obligatoriedad. Para ustedes, ¿qué implica este mensaje? ¿Debe o no ser obligatoria la vacuna de COVID-19? Mira, aquí ninguna vacuna ha sido obligatoria. Yo tengo 40 años de estar en salud pública. Nunca ha sido obligatoria, ni antes tampoco. Es obligatorio, por ejemplo, si vos viajás a Brasil, por decirte algo, ¿verdad? Tenés que tener la vacuna contra la fibra amarilla, por ejemplo, si viajás a Brasil. Pero obligatorio no es nada. En este país nunca ha sido obligatorio. O sea, el término voluntario no es nada más que lo mismo de siempre. Pues es voluntaria y es gratuita. Lástima que no le agregaron voluntaria y gratuita, ¿verdad? Porque espero que no se vendan vacunas por lo menos del COVID-19 en este país. Entonces, ¿por qué hacer énfasis en ese término en este momento y con una pandemia como la que enfrentamos? Porque yo creo que siempre le gusta ponerle apellido a las cosas. No dicen seguimiento, no sé cómo, y responsable y cuidadoso. Todo seguimiento es responsable y todo seguimiento es cuidadoso. Yo creo que es para ponerle el nombre, pues. Bueno, pero lo importante es estar claro, ¿verdad? Que yo me voy a ir a vacunar, yo voy a decidir porque soy adulto en base a la información que vos, gobierno, me tenés que brindar a mí. Y tu obligación como gobierno es que vos me debes dar toda la información sobre los beneficios y los riesgos. Pero, como decía Álvaro, si no hay, o sea, a ver, si aquí no hay COVID, ¿y para qué me voy a vacunar? ¿Me explico? O sea, le tenés que decir a la gente la realidad, qué es lo que hay, qué es lo que está pasando, para que la gente pueda valorar y decir, hombre, sí, yo necesito la vacuna. ¿Cuál es el peso que debería tener entonces una campaña de información desde el Estado, desde las autoridades de salud, un momento como este, con una vacuna como esta para la pandemia que enfrentamos, doctor Ramírez? El peso es muy importante, es imprescindible. No se puede simplemente salir a vacunar sin informar a la gente. La educación, la información, el tipo de biológico que está utilizando, la seguridad, la gente, cómo se está manejando, que la cadena de frío está dando la cobertura necesaria, que el personal está entrenado para aplicar la vacuna, y qué edades van a ser o qué grupos de personas se van a vacunar, cuál es el periodo de vacunación que se va a seguir. Todo eso es muy importante porque es lo que le permite a la población saber dónde está, a dónde acudir, y cómo aplicarse la vacuna, y cómo protegerse en una pandemia. Pero todo el manejo, todo el manejo que se ha hecho de esta pandemia realmente deja mucho que desear desde el punto de vista de un manejo responsable de salud pública, de una enfermedad de interés internacional. ¿Qué saben sobre la opinión del gremio médico que en este momento está enfrentando la pandemia en primera línea? En los demás países, una buena parte, se ha priorizado la inoculación del personal sanitario. ¿Qué dicen en Nicaragua los médicos ahora que empezó la vacunación y aparentemente no están siendo priorizados? Hay dos tipos de preocupaciones. La primera es que los médicos ni el sector público de salud saben qué es lo que está pasando. O sea, vos no podés, ¿me entiendes? Esto es como una guerra donde vos no podés mantener desinformado a tus soldados. Pero lo segundo, obviamente, pues la gente, cierta decepción, ¿verdad? Decepción porque dice, ya, ya, nosotros no nos están vacunando. Inclusive me preguntaban ayer a mí, les digo, si es muy sencillo. La consigna, si es que podemos hablar de consigna, hoy debería ser que hay que vacunar urgente y que lo que más se pueda, en el menor tiempo posible. Lo que más se pueda vacunar, en el menor tiempo posible. Perfectamente, ayer mismo podían haber comenzado a vacunar a personal de salud de los hospitales. Aquí tenemos que pegar carrera y hay capacidad para poder vacunar al mismo tiempo en un montón de lugares. Solo te voy a dar una cifra. Hay, según el Minsa, en un censo que hicieron de pacientes crónicos, hay 600 mil. Entonces, saca la cuenta. ¿Cuánto deberíamos estar vacunando diario para cubrir esos 600 mil personas? Y ahí no te estoy metiendo a los trabajadores de salud. ¿Verdad que andarán posiblemente, si metes a los brigadistas de salud, como 70 mil personas? La fase de vacunación empieza, pero eso no quiere decir que la pandemia se detiene, o el nivel de contagio, la tasa de contagio. Doctor Ramírez, ¿qué sabemos de lo que está ocurriendo en este momento en Nicaragua a partir de los datos generados, por ejemplo, por el Observatorio Ciudadano, que registra un aumento de casos? Bueno, el Ministerio de Salud ha estancado el número de muertes y el número de contagios también. El gremio médico ha reportado también una mayor cantidad de contagios entre ese personal. ¿Qué podemos interpretar de qué está sucediendo con el coronavirus en este momento en Nicaragua? Lo único que podemos asumir es que la tendencia a nivel mundial, por lo menos en los meses de enero, febrero, fue a subir y ahora ya está empezando, después que se han iniciado los programas de vacunación efectivos, en muchos de los países irá la tendencia de hospitalización empieza a bajar. Entonces, Nicaragua debe seguir ese ritmo que el resto de los países centroamericanos ha presentado, pero obviamente el oscurantismo en la información no permite saber qué ciencia cierta está pasando. Entonces, podemos sacar deducciones del observatorio, que es una información muy importante, pero también tenemos que considerar que muchos de los casos que se están dando en Nicaragua se quedan en sus casas. Y luego de esto, en términos de lo que sería el programa de vacunación que el gobierno ha implementado o está intentando implementar, está dejando más preguntas que respuestas. Primero, ¿sabemos cuántas vacunas hay en total disponibles en el país? ¿No sabemos cuánto va a durar la vacunación? ¿No sabemos dónde se va a hacer la vacunación? Doctor Arguello, ¿cuáles son las recomendaciones que hace el Comité Científico Multidisciplinario al gobierno sobre la campaña de vacunación contra el COVID? El Comité Científico Multidisciplinario acaba de sacar un comunicado en el cual se le dio contra el COVID-19 en nuestro país, pero al mismo tiempo recomienda que esta vacunación sea tratada con urgencia, que sea una jornada exclusiva para la COVID-19, que se informe a la población para que la misma tenga toda la información para poder tomar una decisión informada. Recordando que aquí toda la vida las vacunas han sido gratuitas y ha sido voluntaria, nadie se le ha obligado que se vacune. Y por otro lado, también decimos que no se puede permitir una vacunación pasiva, o sea, que llegue quien quiere, sino que el Ministerio de Salud tiene la posibilidad de promover que la gente llegue a vacunarse, ¿verdad? Y con citas. Esto significa de pasar de pasivo a ser proactivo en la vacunación. También hacemos un llamado en las medidas que se pueden hacer para tratar trabajando en conjunto con la sociedad civil, la empresa privada y demás, que todos logremos identificar a las personas que se tienen que vacunar porque, ojo, vacunar 600.000 personas de primera entrada más unos 70.000 trabajadores de salud, no es cosa fácil, hay que apurarse. Por eso yo creo que en realidad la consigna debería ser vacunar a la mayor cantidad de gente expuesta y vulnerable en el menor tiempo posible. Eso es lo que dicen los doctores Leonel Arguello y Álvaro Ramírez sobre la vacunación contra el COVID-19 en Nicaragua. Hola a todos, soy Camilo Egaña, Serena en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nikke en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Hugo Brenes y William Balmaceda son dos excarcelados políticos que sufren persecución. Mientras Brenes podría ser encarcelado nuevamente, Balmaceda sufre asedio permanente en su casa de habitación. Mi colega Elmer Rivas nos cuenta más. Yo participé de muchas marchas. Yo participé en un poli, en unán, una persona muy activa. Y entonces eso me costó la cárcel, seis meses de cárcel. William Balmaceda es un excarcelado político que fue liberado tras la aprobación de la ley de amnistía en junio de 2019, pero continúa siendo perseguido por el brazo represivo de la dictadura. Más del año de estar viviendo un hostigamiento increíble. Luego de mi salida de la cárcel, en el año 2019, el régimen siguió patrullando mi casa. Lo hacía eventual de vez en cuando. En el año 2020, yo organizo, estoy organizando un ablatón con varios extratrincherados de la UNAM Managua y de lupoli. Llamamos a una conferencia de prensa, la cual no se pudo hacer porque la policía llegó a mi casa. Desde entonces, ya desde febrero del 2020 hasta este día, hasta el día de hoy, la policía hace presencia en mi casa. Es un régimen de casa por cárcel. Hugo Brenes, de 57 años, es un excarcelado político al que se le ha abierto un nuevo juicio por las mismas razones que estuvo preso. En 2018, Brenes fue acusado de ser el jefe de una banda delincuencial a cargo de falsificación material, uso indebido de documentos y asociación ilícita para delinquir. Toda esta situación se marca en un proceso ilegal de crear una figura de involucramiento a través de dar a conocer que soy un tomatierra con un grupo de personas que no conozco que los llegué a conocer hasta el día de la cárcel que íbamos a los juicios y unos testigos falsos me condenan en un proceso ilegal a cuatro años y un mes dado que se apela este proceso porque nace nulo por la autoridad competente de apelación del distrito fue nulo y mandan posteriormente a reabrirlo que hasta la fecha de hoy que estamos en este proceso por tercera vez fuera de tiempo nace nulo Brenes, quien fue miembro del servicio militar obligatorio en la década de los 80 considera que el juicio en su contra es una venganza política ¿Cuándo y cómo se origina esta persecución política en su contra? A mí me llaman para ser parte de la fila de paramilitares al mismo tiempo entregar a mi hija quien participa en el primer diálogo no dándole respuesta a sus peticiones ellos comienzan una persecución política y de revanchismo al secuestrarme el 22 de noviembre del 2018 posteriormente de mi salida el 30 de diciembre del 2019 yo me integro siempre a la defensa de los derechos humanos siempre en constante lucha por la democracia a través de organizaciones y grupos descarcelados desde el primer día que me llegan a dejar el 30 de diciembre a la casa entregarme no me dan ningún documento solo la carta que emite globalmente el Ministerio de Gobernación eso sí ¿verdad? a través del beneficio de convivencia familiar de ese momento ya está una camioneta de civil porque toda la noche y la madrugada y el día entero pasó custodiándolo así continuamente los próximos días camionetas del ejército camionetas de instituciones camionetas sin placa paramilitares a través también de la organización del servicio militar obligatorio vivo acediado por las reuniones de ellos cada 15 días el más reciente informe de amnistía internacional revela que el régimen de Daniel Ortega ha perfeccionado su aparato represivo con el que pretende dar muerte civil a sus opositores Brenes y Balmaceda no han podido retomar sus actividades cotidianas a causa de la represión oficial lastimosamente el trabajo que tenía yo tenía que ver con lo que era gestiones aduaneras lo que eran cosas logísticas pues tenía que cobiarme con la aduana cosas así entonces pues no soy bienvenido en en la aduana mientras que este régimen perdí mi trabajo de 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 a mediados de agosto yo intento regresar nuevamente a mi vida normal lo cual solamente dilaté 14 días el día número 14 del mes de agosto del 2020 fui capturado nuevamente esa vez fue peor ya que en imágenes pues hay golpes visibles por parte de paramilitares esta vez paramilitares me capturaron me fueron a sacar de 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 mi casa agentes de policía y me golpearon paramilitares esa desde esa fecha hasta el día de hoy el asedio ha incrementado enormemente en contra de mi familia y en contra de mi persona eh han llegado a tal punto de la ridiculidez del 24 y el 31 de diciembre del 2020 meter a mi familia de la acera de mi casa hacia adentro o sea a ese tal punto de ridiculidez han estado eh 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 hasta ese punto ha llegado a la policía estoy en una muerte civil no puedo trabajar no me permiten trabajar he sido también invadido en una propiedad en una propiedad que tenía tres manzanas de tierra en por el aeropuerto la misma alcaldía en este proceso me la se las tomó ambos pertenecen al grupo de reflexión de excarcelados políticos grex que demanda la liberación de los más de 100 reos de conciencia como como organización y parte y músculo de la coalición nacional nuestro primer objetivo es la libertad inmediata de los más de 100 secuestrados políticos ese es nuestro primer objetivo que liberen a los secuestrados políticos que dejen de acusar falsamente a aquellos ciudadanos que somos opositores a este régimen que dejen de levantarnos falso que los exiliados regresen y tengan su vida asegurada que no sean presos no sean apresados en las fronteras que no sean apresados cuando vengan a sus casas que no sean apresados cuando salgan a sus casas a pesar del estado de sitio policial y la persecución los excarcelados políticos debaten sobre la organización y las condiciones mínimas para participar en las elecciones presidenciales de noviembre próximo estamos trabajando de una manera virtual a través de los territorios porque es constante la represión de este gobierno existe no las condiciones necesarias para poderse organizar e ir a las elecciones pero no podemos perder la esperanza ni la fortaleza de que queremos salir de este régimen como persona que estuvo presa no se puede ir no se puede ir a elecciones con presos políticos ahora nuestros más de 100 hermanos que se encuentran bajo las gástulas de los Ortega Murillo en las mazmorras de los Ortega Murillo lastimosamente los Ortega Murillo lo ven como ficha de cambio no se puede ir a un proceso electoral estando preso de ellos pero tenemos que darle un voto de confianza a Nicaragua y si esa es la manera de sacar nuestros presos políticos hay que hacerlo hay que salir a las urnas electorales hay que votar pero no sin antes exigir la libertad los presos políticos esa es la situación de varios excarcelados políticos así como de decenas de ciudadanos opositores al régimen que son hostigados por la policía y simpatizantes del gobierno en todo el país continuamos con una conversación con jóvenes del movimiento estudiantil hola amigos soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes muchas gracias Alejandra Centeno Edwin Carcache y Rodrigo Espinosa son algunos de los jóvenes que estuvieron en la primera línea de las fuerzas autoconvocadas durante la rebelión de abril de 2018 donde están como ven la salida a la crisis nacional y cual es ahora el papel del movimiento estudiantil Alejandra Padilla nos cuenta la historia gracias Alejandra Edwin y Rodrigo por conversar con nuestra audiencia ustedes fueron rostros visibles de la lucha estudiantil y juvenil por la autonomía universitaria y la democracia en el país Alejandra vos formabas parte de la alianza cívica por la justicia y la democracia y también fuiste parte del movimiento estudiantil de la coordinadora universitaria pero ¿por qué decidiste dejar el activismo dentro de estos espacios? Yo salí de Nicaragua hace un año con el principal objetivo de culminar mis estudios actualmente me encuentro cursando el grado de relaciones internacionales en una universidad jesuita yo fui expulsada en el 2018 al igual que muchos otros estudiantes nicaragüenses que estaban en la UNAM Managua y desde entonces no se me permitió volver a ninguna universidad estatal entonces yo sentía que culminar mis estudios era parte de mis metas individuales pero también de esta lucha colectiva porque si yo quiero contribuir a un mejor país necesito tener muchas herramientas y claro que terminando de estudiar y haciéndote de otros conocimientos pues te vas a hacer de esas herramientas también edwin vos sos miembro fundador del movimiento estudiantil 19 de abril y también participaste de manera activa representando este movimiento en la alianza cívica por la justicia y la democracia que ha ocurrido con los movimientos juveniles y estudiantiles para vos que ha cambiado pues han cambiado muchas cosas en este lo que es la lucha del 2018 hasta la fecha han habido distintas modificaciones dado que hemos entendido que este proceso más allá de ser una una necesidad de una población que urge de un cambio se ha convertido en espacios de construcción política donde también se necesita tener propuestas para la población en general en este sentido pues muchas organizaciones juveniles pues dentro de las filas del movimiento estudiantil en el caso en el que yo soy fundador como muy bien lo mencionaste pues han cambiado tantas cosas como por ejemplo que hoy en día ciertos miembros de nuestra organización se sienten más identificados con organizaciones políticas o partidos políticos tradicionales ya en este otro sentido vemos otros que nos sentimos más identificados por crear una propuesta respaldar esa propuesta y sobre todas las cosas estar en estos espacios políticos para impulsarla ¿verdad? tomando en consideración que más de 140.000 por ejemplo hermanos exiliados estamos por el mundo prácticamente a raíz de esta crisis y que de esos 140.000 116.000 corresponden a nicaragüenses que están exiliados en Costa Rica y que un 80% por ejemplo 82% precisamente corresponden a universitarios y estudiantes de secundaria Rodrigo antes de que fueras encarcelado en 2018 estudiabas en la UPOLI pero ¿qué ha pasado con la lucha de la autonomía universitaria en esos recintos? Sí muchas gracias por la invitación y sí yo estudiaba en UPOLI y también en la Universidad Nacional de Ingeniería y debido a la institución y mi involucramiento en las protestas pues las universidades decidieron tomar la decisión de reservarse el derecho después de matricularme como en UPOLI y en la UNI y eso fue verdaderamente muy difícil primeramente porque después de salir de prisión uno como estudiante también quisiera continuar su carrera a pesar de las protestas y todo también tiene que garantizarse un futuro como profesional en este país y también para aportar para el desarrollo del país pero pues por las acciones del gobierno todo esto ha sido difícil no solo para mí sino también para mis compañeros que están aquí como Alejandra y Edwin así como miles de estudiantes que ahorita se les está negando la matrícula o se les está echando a la universidad por por pues opciones políticas porque no son partidarios de gobierno como lo que sucedió en la UNAM hace poco de que muchos estudiantes de promedio incluso de 90 fueron rechazados y admitidos estudiantes con promedio de 40 pues no sabemos cómo son las intenciones del gobierno para seleccionar los estudiantes ahorita pero es claro que preferiblemente quieren estudiantes que se puedan manejar y aplicar un entrenamiento ideológico y político hacia ello dentro de las universidades públicas gracias que el gobierno tiene un brazo muy fuerte que son los sindicatos de maestros e inclusivamente el UNEN la organización de los muchachos es muy difícil sin por no decir que imposible porque a ellos se les impide cualquier tipo de reunión se les pide cualquier tipo de identificación y les requisan algunos como la UNAM para ingresar al recinto Alejandra una de las cosas que se le cuestiona al movimiento universitario es precisamente la legitimidad que tiene ante la mayoría ¿vos considerás que estos movimientos tienen representatividad entre los jóvenes y los estudiantes? El movimiento estudiantil en Nicaragua tiene un gran reto y es que por las condiciones del país es un movimiento que se está estructurando desde fuera de la universidad es sumamente difícil pensar en que podemos tener procesos que legitimen de manera formal a un representante de todos los estudiantes yo sí me atrevería a decir que hay estudiantes que en algún momento han sido representativos de esa demanda hablemos de la demanda de la comunidad estudiantil y por supuesto que si hubieran espacios en los que se permite la organización y la manifestación entonces podríamos pensar en que habría un estudiantado representativo de manera formal ahora que si los estudiantes son legítimos o no yo creo que es una discusión que hay que llevar a otro plano y el tema es que hay algo que se llama legitimidad por resultados el movimiento estudiantil no puede desvincularse de las necesidades de la comunidad estudiantil y de la demanda estudiantil está súper bien que los movimientos estudiantiles tengan un impulso político que participen de los temas de interés nacional porque los jóvenes son una población realmente importante a la hora de revisar el bono demográfico de Nicaragua pero no se puede desvincular de temas de educación superior de autonomía universitaria no sólo porque es un tema que nos atañe a los estudiantes sino porque también son temas de país que comprometen las generaciones futuras y el desarrollo humano de los nicaragüenses sobre todo desde un enfoque de capacidades humanas Edwin en 2020 renunciaste a la alianza cívica por la falta de avances y compromisos que había ¿crees que los jóvenes han sido desplazados de esos espacios donde realmente se toman las decisiones? Realmente pues como sociedad hemos sufrido de ese adultismo ¿verdad? en el cual nos hemos visto pragmados en algunas ocasiones a buscar alternativas ante esta situación en ciertas organizaciones en su momento han tomado actitud donde sí ha habido un desplazamiento muy fuerte ¿ya? y es difícil como por ejemplo a mí me ocurrió dentro de la alianza cívica donde pues había una dictadura que me perseguía todos los días y cuando te querías ir a reunir no podías llegar a reunirte entonces una vez que viajo a Washington a una sesión de la Organización de Estados Americanos un congreso de jóvenes y precisamente me dejan en el exilio pues por una campaña una orden de captura que emiten en contra mía y me he quedado en el exilio pues entonces desde el exilio traté de organizarme y traté de incidir desde aquí pero había un espacio donde ameritaba estar de forma presencial entonces son trampas como te digo que no no deberían de ser obstáculos porque en la historia de muchos países y me he reunido con muchos funcionarios que me han mencionado pues de que la organización política a pesar de que la represión es fuerte como en Nicaragua es posible y precisamente yo insisto en que la tecnología ese era el paso vertiginoso que ha dado incluso con esta pandemia actual ha dejado en evidencia que es posible trabajar a distancia ¿verdad? y ese es el desafío que tenemos hoy como jóvenes y por eso es que tratamos de organizar dentro de algunos recintos universitarios conforme a la tecnología ¿verdad? y estudiantes que si bien es cierto están en el anonimato y que forman parte o que están en el sector y que forman parte del sector estudiantil que están dentro de las universidades públicas que también están participando de cierto modo en la organización de la oposición ¿verdad? ese es el desafío lamentablemente hay cosas que han cambiado y bueno y tenemos que ir superando todas estas barreras ¿verdad? sabemos que no ha sido fácil ¿verdad? pero tenemos ese desafío como jóvenes ya que de defender esta parte Rodrigo el movimiento juvenil abanderó en abril su lucha bajo la expresión queremos una nueva forma de hacer política ¿vos considerás que realmente lo están haciendo en este momento? ¿están los movimientos estudiantiles y juveniles practicando una nueva cultura política? yo puedo decir que hay partes que sí lo están intentando implementar y hay otras que se están quedando en el pasado hay que admitir de que hay muchos grupos diferentes como estudiantiles así como políticos o como la sociedad civil hay demasiados y entonces cada uno tiene un propio plan de acción hay que evolucionar la forma tradicional que se está viniendo haciendo antes porque desde la historia la historia nicaragüense ha dicho que la forma de hacer política aquí ha sido muy dañina pues hemos tenido demasiados pasados con demasiados dictadores que no se ha podido romper la brecha en más de 100 años es cierto que puede ser difícil y que hay unos que no quieren hacer un cambio pero creo que hay que apoyar a las personas que están intentando hacer ese cambio Alejandra dentro de los diferentes movimientos juveniles que por cierto están de cierta manera desunidos y no concuerdan en muchas posturas se debate el orden de sus prioridades entre si organizarse para ir a las elecciones bajo un estado policial o reclamar antes una serie de condiciones que tienen que ver con el restablecimiento de todas las libertades como la libertad de expresión de movilización la libertad de los presos políticos ¿cuál es tu posición? Lo primero que yo quisiera decir es que me parece que estas posturas aun cuando son discutidas como opuestas no son mutuamente excluyentes vos te podés organizar de cara a un proceso electoral si esto ha cometido dentro de tu organización sin dejar de demandar las condiciones necesarias para que ese proceso se dé de la mejor manera posible lo que a mí me parece es que hay veces en Nicaragua se dan muchas discusiones que son desde mi punto de vista un poquito fantasmas porque ahora mismo la tarea urgente es aperturar espacios para que toda esa ciudadanía azul y blanco que llenó las calles en abril del 2018 pueda participar pueda manifestarse pueda ser parte y articularse para gestar un cambio a mí me parece que está súper está muy dicho el tema de la unidad pero la unidad pasa por abrir estos espacios y no vamos a abrir estos espacios si seguimos teniendo discusiones que no son las de fondo seguimos con la historia de la publicista nica estadounidense melissa chamorro el acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas nuestra salud y nuestro país nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita porque estar informado es un derecho y un deber vos podés ayudarnos a cumplir esta misión te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas que continuarán siendo abiertas para todas las personas visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses melissa chamorro es una joven nacida en estados unidos hija de padres nicaragüenses con una exitosa carrera en publicidad en estados unidos ganadora de premios internacionales estuvo a cargo de uno de los anuncios transmitidos durante la más reciente edición del super tazón un evento deportivo visto por decenas de millones de personas y considerado una vitrina de los mejores anuncios de grandes marcas veamos lo que nos contó melissa gracias melissa por esta entrevista pautar un anuncio durante el super tazón cuesta al menos 5 millones de dólares contanos sobre el que vos dirigiste para huggies y por qué la compañía decidió ser la primera empresa de pañales en anunciarse en ese espacio cuando mi agencia ganó la cuenta de huggies a finales del 2019 ellos querían una nueva campaña para modernizar sus comunicaciones después de pensar en la idea de We Got You Baby que es el nombre de la campaña y que ahora en adelante solo íbamos a hablar a los bebés explicándoles la vida sabíamos que teníamos una gran idea y para lanzar esa idea necesitábamos hacerlo de una forma grande en los Estados Unidos no hay plataforma más grande que el Super Bowl entonces sabíamos que era una gran oportunidad para introducir el nuevo Huggies al mundo los anuncios del super tazón son vistos como los mejores y algunos incluso se convierten en memorables a lo largo del tiempo ¿cómo fue el pitch la propuesta para esta campaña y qué recepción ha tenido? Tuvimos la idea de que además de introducir nuestra nueva campaña deberíamos también introducir los bebés a quienes estábamos hablando entonces cuando llevamos la idea a los clientes les dijimos ok el día del Super Bowl vamos a hacer un anuncio dándole la bienvenida a los bebés nacidos este mismo día del juego felizmente le gustó la idea yo pensé que tal vez iban a decir que es una locura demasiado difícil pero dijeron que es una super buena idea y fue lo divertido que en ese tiempo no sabíamos cómo lo íbamos a realizar especialmente durante el COVID que se hace mucho más difícil todas las producciones pero lo solucionamos y la recepción ha sido increíble incluso en un estudio de Inglaterra que hacen todos los años enseñan todos los anuncios del Super Bowl a diferentes participantes y este año Huggies fue el anuncio que resonó más emocionalmente de todos los otros anuncios pues que para mí fue un gran orgullo de enterarme de eso Belisa ¿cómo llegaste a ser directora creativa de Droga5 directora de arte de Ogilvy en París y ganar premios en Cannes? Primero saqué mi maestría de publicidad en Miami Art School en Miami y parte de ese programa puede ser internado en diferentes agencias alrededor del mundo entonces yo escogí Ogilvy y Mather en París después de los tres meses yo estaba haciendo el internado con diez otros estudiantes el gerente de la agencia me dijo que me quería ofrecer un trabajo después que me gradúa entonces después de mi grabación yo empaqué mis maletas sin hablar una palabra de francés y me mudé a París a trabajar en Ogilvy entonces estuve ahí tres años y durante ese tiempo yo estaba trabajando bastante o sea bastante fin de semana y noche bien tarde y yo solo traté de aprender lo más que pude de todos mis colegas y de mis jefes y a mi tercer año pude trabajar en dos diferentes campañas y clientes bien interesantes uno que era una organización para traer agua potable a Gambia en África y otro para una campaña para Netflix entonces esos proyectos trabajé en eso todo y pues ganaron en Cannes ese año entonces pues yo feliz después de que nos enteramos que ganamos que los dos proyectos ganaron ese año estaba lista ya para regresarme a los Estados Unidos entonces contacté a Droga5 en Nueva York que era una agencia donde siempre quería trabajar y pues me ofrecieron un puesto yo feliz entonces me fui a vivir a Nueva York y ya llevo más de cinco años trabajando allí y vos sabes poco a poco subiendo de posición y después de este trabajo de Huggies ya me ofrecieron la posición de directora creativa pues y ahí voy contanos ahora sobre tu conexión con Nicaragua mis padres son de Nicaragua los dos la mayoría de mi familia sigue viviendo allá y nosotros íbamos todos los años a visitar a mis abuelas y mis primos incluso yo pasaba todos los veranos en Nicaragua entonces yo me siento bien nicaragüense yo crecí en Miami y yo crecí rodeado de familia nicaragüense entonces es mi cultura pues obviamente si soy un poco agringada y a veces me enredo hablando español pero todavía soy pinolera ¿cuál consideras es la función de la publicidad y su responsabilidad social actualmente? en mi opinión los publicistas tienen una gran responsabilidad en cómo muestran sus ideas entonces por ejemplo si estás trabajando y en tus anuncios tienes que ver si estás usando estereotipos culturales un ejemplo sería si estás si uno de tus clientes es un producto de limpieza en el anuncio estás enseñando que solo las mujeres son las únicas que limpian en la casa o por ejemplo si tienes un anuncio que hay un mesero y un cliente ¿qué raza es el cliente y qué raza es el mesero? son decisiones que los publicistas hacen todos los días y es nuestra responsabilidad de no caer en projicio dañino o sea tienes que combatir eso y asegurar que todas las decisiones que haces son consideradas y que no estás haciendo lo mismo que estás moviendo todo este tiempo o sea para mí eso es bien importante y siempre estoy pensando eso cuando estoy escribiendo un anuncio o si estoy escogiendo los actores o sea son cosas chiquitas pero que sí creo tienen un gran impacto ¿cómo te inspirás para crear campañas como la de Hoggies? para mí si sos creativo si estás trabajando en publicidad tenés que ver películas tenés que ver buenas series en la tele tenés que leer tenés que ir a museos tenés que ver la noticia para mí la inspiración de todas las buenas ideas vienen de la vida y si solo trabajas y no vivís tu reserva de ideas va a ser bien limitada o sea la idea de Hoggies fue porque tú sabes mi hermana tiene dos hijos y yo viendo a los niños crecer yo digo que raro pues todo lo que ven en los ojos de los niños entonces que deberían de tener alguien que le explique la vida entonces para mí todas las ideas vienen de cosas que vivís en la vida y por eso es importante absorber todo lo que podés contanos para terminar más o menos cuánto cuesta la producción de un anuncio como este cuántas veces se difundió como cuánto cuesta más o menos pautar un anuncio de esa duración durante el Super Bowl y como cuánta gente ve el anuncio sí pues depende puede ser de miles de dólares a millones pero eso es obviamente no incluyendo solo lo que cuesta el espacio en el Super Bowl ahí te puede costar ocho millones solo por treinta segundos y eso es sin meter lo que cuesta producir el anuncio entonces es sí una gran inversión para los clientes entonces tiene que ser una buena idea porque si no no vale la pena y el spot de nosotros de Huggies difundió una vez pero ahora continuamente está saliendo puesta en el internet y eso después del Super Bowl siempre la gente está buscando el anuncio y ahorita en la tele están saliendo los nuevos anuncios de las diferentes campañas que estamos haciendo de Huggies ¿Cómo cuántas personas calculan que vieron el anuncio durante el Super Bowl? Este año fue más de noventa millones de personas que vieron el Super Bowl entonces bastante bastante gente ¿Te imaginaste que algún día un anuncio creado y dirigido por vos iba a ser visto por noventa millones de personas? Pues yo siempre tenía el sueño pero o sea es bien difícil y yo dije pues ojalá un día pero nunca pues estoy feliz que pasó y estoy sorprendida pero pues siempre tenía ese ese sueño de hacerlo entonces estoy feliz y orgullosa que pues que lo pude hacer y quién sabe tal vez en el futuro ahí voy a salir otro siempre tenés que estar luchando para tu próximo reto ¿Cuál crees ha sido la mayor influencia en tu vida de esa cultura nicaragüense que mencionas? Mi familia o sea solo hablar con mi familia y oír la historia de ellos o sea eso ha sido una gran influencia en mi vida porque si yo estoy escribiendo algo y estoy escribiendo de familia yo trato de meter mi propia experiencia en eso entonces pues para mí es parte de quién soy entonces eso eso va conmigo en lo que en lo que yo hago Es momento de la caricatura animada y comentada con Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial Hola gente el tiempo pasa y en vez de estar priorizando una agenda mínima de unión para presionar a la dictadura Ortega Murillo para garantizar reformas electorales que le devuelvan el legítimo derecho al voto a los nicas la oposición se ha concentrado en mirarse el ombligo mientras los zancudos salen ya descaradamente a ver quién pica y es que por sus hechos los conoceréis una actitud clara del zancudismo electorero es la arrogancia así ven a zancudos en las redes pelearse sin asco con la gente inventar mentiras inverosímiles e insultar a destaco incluso utilizando telcorcitos privados para potenciar el ataque y es que los zancudos no están preocupados por sumar porque no necesitan gente que los apoye en las urnas después de todo el dictador inventa los resultados y a lo único que ellos aspiran es a que les conviden del machihue en la chanchilla por eso se pavonean insultando a todo el mundo y les vale en el fondo quien sea o no candidato presidencial porque ellos no van por eso van a chuparle la sangre y los bolsillos a la gente desde la chanchera donde luego por ser minoría se excusarán de todo menos de cobrar el cheque y los beneficios extras por supuesto y por supuesto también Nicaragua no necesita eso no necesita que en nombre de proteger un sistema económico viciado e injusto que de todos modos ya se cae a pedazos sobre la cabeza de la gente por culpa de la dictadura le obliguen a tragarse la pérdida de todos sus derechos en el peor de los casos este año puede servir para quitarle la máscara de legitimidad electoral a la dictadura asesina y a sus cómplices zancudos científicos elegantes pragmáticos o como quieran ellos llamarse apostemos por la liberación total de la patria dejemos de dar protagonismo a los que solo nos dan dolores de cabeza la gente más valiosa de Nicaragua no está en las boletas electorales está ahí cada día poniendo su grano de arena no para mantener un sistema injusto sino para criticarlo y resistirse al mismo desde los actos más pequeños hasta los más grandes porque si de la patria el tirano se adueña uno libre la sueña cambio y chao así llegamos al final de esta noche con el patrocinio de Café Selecto gracias a ustedes por su solidaridad y respaldo a esta semana y confidencial gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial Nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial les invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 recuerden que mañana jueves estaremos en Radio Corporación a las 11 de la mañana en una edición especial de confidencial radio nos vemos el domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches a las 11 de la mañana nos vemos en el próximo video Gracias.